Oye, básicamente vamos a partir hoy retomando una noticia que ayer fue tema, sobre todo en las redes sociales, a propósito de este estudio científico que demuestra por primera vez que el agua, es decir, que beber agua, de verdad delgaza. En verdad. Como que siempre se había especulado si servía o no servía, si usted debía tomar agua, temperatura ambiente, temperatura fría, el cuerpo de verdad tenía que hacer un trabajo calórico, digamos para aumentar o disminuir la temperatura del agua que usted ingería. Pues ahora un equipo de científicos alemanes demostraron por primera vez que como asegura la tradición popular, beber agua adelgaza, básicamente por dos mecanismos, se los vamos a contar. Esta investigación de la clínica universitaria Charité de Berlín, publicado ayer en la revista American Journal of Clinical Nutrition, asegura que la ingesta de agua refuerza los efectos de una dieta de adelgazamiento. Es decir, no es que tomo agua y adelgazo, tengo que hacer dieta también, pero el beneficio viene como, es un coadyuvante. Es como que te limpia, te limpia, te barre. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Pese a que en las dietas normalmente se ha recomendado que beber mucha agua, y eso lo sabemos desde siempre, hasta ahora no había ninguna recomendación con base científica. Esto lo indicó el responsable del equipo de investigación. Pero a partir del análisis de unas 5.000 referencias de distintos bancos de datos, de artículos científicos, los expertos pudieron comprobar que beber agua efectivamente acelera los procesos de adelgazamiento cuando uno está realizando una dieta. Esa sería la primera vía o el primer mecanismo de ayuda, ¿cierto? Y también dice que las personas en este estudio, donde se destaca lo concluyente de una serie de datos sobre el éxito de una dieta en un grupo de personas mayores que aumentaron su consumo promedio de agua, aseguran que las personas estudiadas que aumentaron en un litro la ingesta de agua a la par de su dieta, adelgazaron en promedio entre 1 y 2 kilos más que el grupo control. Es decir, habían dos grupos haciendo dieta. El que aumentó en un litro la ingesta de agua... Bajó más de peso. Bajó entre 1 y 2 kilos más de peso porque claramente el agua tiene un efecto adelgazante en la combinación con una dieta a la par, digamos. No solo por la sensación de llenura, de saciedad, sino porque también tiene metabólicamente un efecto catabólico. Pero agua de la llave uno puede tomar o tomar té, un té... Y la recomendación en general es, si usted necesita, por ejemplo, 2.000 calorías diarias, el doble sería la ingesta de agua que usted necesita. Es decir, 4.000 cc de agua, es decir, 4 litros. ¿Cierto? Sí, porque no tiene calorías. Si necesitas 1.500 calorías para tu ingesta diaria, necesitas 3 litros de agua diaria. Esa es más o menos la relación. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!